¡Seguete, José, siga bailando! ¡Que Manitú, tú, tú! ¡Sigue de moda, compadre! Nuevamente, porque la provincia de Tungurahua lo ha pedido, tu grupo Manitú Rumbera, en vivo y en directo, sábado 15 de octubre del 2022. Bailaremos con nuestra gente de la parroquia Martínez, comunidad Yantantoma, haciendo bailar a los clamantes novios, Luis Moposita y Abigail Tenelema. ¡Bestegaremos al niño bautizado Yorra Moposita a partir de las 21 horas! Bailaremos con los padres del novio, Trajano Moposita y Blanca de Fantasio. No podía faltar un saludo cariñoso para los padres de la novia, el señor José Tenelema y la señora Elvia Lawa. ¡Con la garantía del sonido 3.000! ¡Porque somos Manitú Rumbera! ¡Y así se baila en la tacuca!